Esta noche en Tradiciones de la Bajura presentamos a la Burra Fiestera año 2011 y a la Marimba Los Sobrinos del Doctor en la Semana Cultural 2011 Tradiciones de la Bajura, una pausa comercial y regresamos Tienda Pasorreal en Santa Cruz, todo para el amigo caballista y los amantes de la moda vaquera Le ofrecemos monturas, todo estilo de botas, manilas, fajas, escuelas, camisas, sombreros, pantalones y mucho más Le atienden sus propietarios Javier León y Marian Cárdenas y su personal Tienda Pasorreal, teléfono 2680-0875 Dirección 100 metros oeste de la Municipalidad de Santa Cruz, Tienda Pasorreal Producciones Micronet Santa Cruceña S.A. Filmación y edición de video profesional Transferencia de cintas a CD y DVD Servicio de proyección y pantalla gigante Digitalización de fotos Impresión directa sobre CD y DVD Contamos con una unidad móvil para eventos especiales Venta de videos de montadera de toros y de costumbres y tradiciones de Guanacaste Productor ejecutivo Jorge Luis Ortega Álvarez Teléfono 2680-2093-8388-0646 Estamos ubicados en Santa Cruz, Guanacaste Doscientos setenta y cinco metros norte del Palacio Municipal Producciones Micronet Santa Cruceña S.A. Desde la bajura Guanacasteca Piquín y la Nueva Séptima Para contrataciones, llámenos a los teléfonos Ochenta y ocho ochenta y ocho ochenta y uno Cuarenta y cuatro sesenta y uno Ochenta y ocho noventa y siete Catorce quince Piquín y la Nueva Séptima Siempre cosechando éxitos Tapicería La Central Ofrecemos los siguientes servicios Tapicería en general Alquiler de toldos Lavacar Venta de muebles Puertas y camas Propietario Javier Castañeda Avellán Teléfonos Veintiséis ochenta y uno Once veintiocho Ochenta y ocho sesenta y dos Cincuenta y tres setenta y tres Estamos ubicados Cincuenta metros oeste de la Escuela de Santa Bárbara Santa Cruz, Guanacaste Tapicería La Central Seriedad Responsabilidad En nuestros trabajos Repuestos eléctricos Andoval Ubicado en Santa Cruz Seiscientos metros al este del Banco Nacional Carretera Anicoya Ofrecemos batería para todo tipo de vehículo A precio de distribuidor Repuestos eléctricos para luces Arrancadores Alternadores Para cualquier tipo de vehículo Repuestos eléctricos Andoval Los especialistas en repuestos eléctricos de Guanacaste Donde le atenderá su propietario Rodrigo Sandoval Autos repuestos mega Repuestos en general Discos y tambores de freno Hojas de resorte Rótulas y amortiguadores Servicio de alineamiento Con las más moderna tecnología Servicio de balanceo Cambio y reparación de llantas Mecánica y lavado de vehículos Lubricentro Por la compra de sus amortiguadores Instalación gratis Autos repuestos mega Ahora en Santa Cruz Teléfono 2680 0303 Filadelfia 2688 90 doble cero En Liberia 2665 6511 Autos repuestos mega Una tradición en las fiestas típicas nacionales Santa Cruz Guanacaste Es la burra fiestera Consiste en apelar de objetos a una yegua vieja Con el objetivo de hacer un recorrido Por las diferentes calles y comercios Pidiendo colaboración Para sacarle la goma a los visitantes Y que se vayan para sus casas Esto Generalmente se hace El último día de las fiestas Es muy común Ver personas Que se montan voluntariamente a la burra Como también Cuando pasan Por un comercio Y no les dan colaboración El dueño o representante Está expuesto A que lo monten en ella El alisto de la burra fiestera Este año Estuvo a cargo del señor Alfredo Álvarez Castillo Los dejamos Con el recorrido De la burra fiestera En las fiestas de Santa Cruz Guanacaste 2011 En este momento Son aproximadamente Las 6 de la mañana Y nos encontramos En el parque Bernabella Ramos En la ciudad de Santa Cruz Donde empezará El recorrido De la burra fiestera Por las principales Calles y comercios De la ciudad folclórica De Costa Rica Como ustedes pueden observar Ahí Lleva Puesto Basureros De lo que usaban antes Basenillas Y un sinfín De chunches viejos Que se le pone A esta burra fiestera Con el objetivo Que aquel Que no de colaboración Lo puedan subir en ella Y le de vergüenza Por lo tanto Todos están Atentos a colaborar El que no colabora Pues pasa por La honda vergüenza De subirse A la burra fiestera No por voluntad Sino por aquellos Que van Ejecutando Este desfile De la tradicional Burra fiestera En Santa Cruz Hay más de un engomado Se saca la goma Usted puede observar Que Alfredo Álvarez Sirve Un trago En un huacal A todos aquellos Que estén Con la goma Bien puesta Para que se la puedan sacar Salud mi amigo Diría este amigo Que tenemos en pantalla En este momento A como vaya avanzando Este recorrido Usted amigo televidente De tradiciones De la bajura Va a ir disfrutando De por qué Le llamamos La burra fiestera A esta tradicional Pero muy tradicional Concurrida Y actividad Que se celebra Años con años Que iniciara El señor Que en paz descanse Igual de Matarrita Es el nombre Del señor Que ejecutara Por primera vez La tradicional Burra fiestera Tratando de colaborar Con aquellas personas Que el último día De fiesta Ya no tenían dinero Para sacarse la goma Salud hermano Dirían muchos por ahí Y esto se vive Con jolgorio En la ciudad De Santa Cruz En este momento Lo que se está haciendo Es el inicio De la salida De la burra fiestera Recuerde que aquí estamos En el parque Bernabella Ramos En la ciudad De Santa Cruz Llevarán a la burra fiestera A la municipalidad De Santa Cruz A pedir colaboración Eso lo veremos Más adelante Aquí en Tradiciones De la bajura La primera Subida a la burra fiestera Pero se montó Voluntariamente Esta chiquilla Se monta A la burra fiestera Como para demostrarle Al amigo televidente Que nos ve A través de Tradiciones De la abajura El contenido De esta tradición En las fiestas Típicas nacionales Santa Cruz Guanacaste Que se celebra Como decíamos Anteriormente Todos los años El último día De fiestas En este momento Se le da El último retoque Del maquillaje A la burra fiestera Si usted puede ver Ahí dicen En cualquier momento Vamos a ver la toma Donde En el pescuezo De esta burra fiestera Dice Vivan los huecos En las calles De Santa Cruz Me imagino Por eso digo Llevarán A la burra fiestera A la municipalidad De Santa Cruz A pedir colaboración Eso lo veremos Más adelante Aquí en Tradiciones de la abajura Empieza la marcha De esta burra fiestera En el recorrido En el recorrido Por las principales Calles Y comercios De la ciudad De Santa Cruz El señor Alfredo Pero están los empleados Y es lo mismo A sacar platita Y a colaborar Con esta burra fiestera Porque si no Lo pueden montar en ella No tenemos la plata No tenemos la plata No, ella está acostumbrada Hay botices con algo Hay botices con algo Hay botices con algo Hay botices con algo Hagamos una recolección Un poquito Un poquito Un poquito No hay Un calzón Un pañuelo Un corte Un condón Nada que tiene, dale, dale, vamos a limpiarlo, no es serio, nada, no dan nada, nada, salió por allá, vétale, 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 vétale. Las funcionarias municipales y funcionarios no sacó derecho el señor Alfredo Álvarez con ellos, pero sin embargo le dijeron, llévela métala al patio, a quien irán a montar en la burra fiestera eso lo veremos a continuación aquí en Tradiciones de la Bajura ahí observamos donde llevan a la burra fiestera quien será lo afortunado de subirse en ella abren el portón de la entrada de la municipalidad ahí quisieron agarrar a un funcionario van rumbo hacia el portón del parqueo del palacio municipal introducen a la burra fiestera en él y observaremos el desenlace de esta historia de la burra fiestera en la municipalidad de Santa Cruz bueno siguen intentando como meter a la burra fiestera dentro de la municipalidad si estos funcionarios no colaboran con esta tradicional actividad llamada la burra fiestera a quien irán a subir subieron al popular Cuti un empleado municipal bueno de una u otra manera había que subir a alguien que representara a la municipalidad de Santa Cruz en esta burra fiestera seguimos observando a las funcionarias de la municipalidad de Santa Cruz en estas imágenes ¿quién será el próximo afortunado de subir a la burra fiestera? esperaremos aquí en tradiciones de la bajura ver a quien más el señor Alfredo Álvarez Castillo subirá a esta burra fiestera bueno la banda municipal de Santa Cruz finas en instrumentos y ahí los escuchamos la banda municipal fiestero 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 ¡Gracias! Ahí observamos Donde Don Alfredo Álvarez Castillo Llega al comercio A solicitar Colaboración Y el público Que participa de esta burra fiestera Bailando Al ritmo De la música de barco En este momento Vamos por la fábrica De tortilla En la ciudad de Santa Cruz ¿Cuántos se habrán metido Guarapazo Como decimos en Santa Cruz En esta tradicional Burra fiestera Para ubicación de nuestros amigos televidentes Que nos observan Fuera de Santa Cruz Y de la provincia de Guanacaste Y de Costa Rica en general Este recorrido de la burra fiestera Se enrumba De sur A norte Siempre buscando La monumental Plaza de los Manos Es en ese punto Donde La burra fiestera Todos los años Finaliza su recorrido Y todos los santacruceños Y engomados Finalizan Felices y contentos De haber tenido Este año La burra fiestera 2011 Los dejamos En el recorrido Audio Y video Del acontecer De la burra fiestera En las fiestas típicas nacionales Santa Cruz Guanacaste En esta ocasión En el año 2011 Aquí Se lo compartimos En Tradiciones de la Bajura La burra fiestera La burra fiestera La burra fiestera Una burra fiestera La burra fiestera ¡Gracias! 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 Venta de muebles, puertas y camas Propietario Javier Castañeda Avellán Teléfonos 2681-1228-8862-5373 Estamos ubicados 50 metros oeste de la Escuela de Santa Bárbara, Santa Cruz, Cuaracast Tapicería La Central Seriedad, responsabilidad en nuestros trabajos Micronet Santa Cruceña Internacional Ventas de computadoras y accesorios Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Instalación de redes Fotografía digital Levantado de texto Escaneo Emplasticado de documentos Dirección 275 metros norte de la Municipalidad de Santa Cruz Teléfonos 2680-2093-8388-0646 Propietaria Ingeniera Araceli Ortega Chavarría Micronet, un lugar de confianza en Santa Cruz Autos repuestos mega Repuestos en general Discos y tambores de freno Hojas de resorte Rótulas y amortiguadores Servicio de aliviamiento Con las más moderna tecnología Servicio de balanceo Cambio y reparación de llantas Mecánica y lavado de vehículos Lubricentro Por la compra de sus amortiguadores Instalación gratis Autos repuestos mega Ahora en Santa Cruz Teléfono 2680-0303 Filadelfia 2688-90-00 En Liberia 2665-6511 Autos repuestos mega Paro, paro, paro Ya Paro, 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 paro Venga, venga, venga. ¡Gracias! 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 ¡Ahí están los huevos! ¡Ahí están los huevos! ¡Ahí están los huevos! ¡Ahí están los huevos! ¡Vamos! 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 ¡Ven a meterse! ¡Ven a meterse! ¡Ven, bien, bien, bien få! ¡Vámonos! 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 La farmacia, la farmacia. 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 La cámara, la cámara, va a hacer una moto ¡Uno, uno! ¡Toma el capo, RN! ¡F напрón, RN! ¡De echo! ¡De echo!zel help, RS! Saquen les sape Las rape en los disciplinary ¡Otras a FAQs! ¡No, armas, armas! ¡No, armas! ¡Gracias! 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 Digitalización de fotos, impresión directa sobre CD y DVD, contamos con una unidad móvil para eventos especiales, venta de videos de montadera de toros y de costumbres y tradiciones de Guanacaste, productor ejecutivo, Jorge Luis Ortega Álvarez, teléfono 2680-2093-8388-0646. Estamos ubicados en Santa Cruz, Guanacaste, 275 metros norte del Palacio Municipal, Producciones Micronet Santa Cruceña, S.A. Desde la bajura Guanacasteca, Piquín y la Nueva Séptima. Para contrataciones, llámenos a los teléfonos, 8881-4461-8897-1415, Piquín y la Nueva Séptima, siempre cosechando éxitos. Tapicería La Central, ofrecemos los siguientes servicios. Tapicería en general, alquiler de toldos, lavacar, venta de muebles, puertas y camas, propietario Javier Castañeda Avellán, teléfonos 2681-1128-8862-5373. Estamos ubicados 50 metros oeste de la Escuela de Santa Bárbara, Santa Cruz, Guanacaste. Tapicería La Central, seriedad, responsabilidad en nuestros trabajos. Repuestos Eléctricos Sandoval, ubicado en Santa Cruz, 600 metros al este del Banco Nacional, carretera Anicoya. Ofrecemos batería para todo tipo de vehículo a precio de distribuidor. Repuestos Eléctricos para luces, arrancadores, alternadores, para cualquier tipo de vehículo. Repuestos Eléctricos Sandoval, los especialistas en repuestos eléctricos de Guanacaste, donde le atenderá su propietario, Rodrigo Sandoval. Autos repuestos Mega, repuestos en general, discos y tambores de freno, hojas de resorte, rótulas y amortiguadores. Servicio de alineamiento, con las más moderna tecnología. Servicio de balanceo, cambio y reparación de llantas, mecánica y lavado de vehículos. Lubricentro, por la compra de sus amortiguadores, instalación gratis. Autos repuestos Mega, ahora en Santa Cruz, teléfono 2680-0303, Filadelfia, 2688-9000, en Liberia, 2665-6511. Autos repuestos Mega. Vamos a llamar a los siguientes participantes y ellos son los sobrinos del doctor, los cuales nos van a interpretar cuatro temas, pero usted nos hay que contar más de la información de los sobrinos del doctor. Así es, algo muy importante de resaltar es que no es la primera vez que nos visitan en esta Semana Cultural y que nos pondrán a bailar al ritmo de la marimba. Sus integrantes son Edwin Rosales en el bajo eléctrico, Jeremy Rosales en la armonía, Kevin Rodríguez en la melodía, Flor Delis Rosales en la melodía, Guidel Temoraga en los timbales, Albán Rosales es su director y ellos nos complacerán con las siguientes melodías. La Pulguita, Noche en la Hacienda, Luna Liberiana, El Zancudo Loco y El Torito. Que se escuchen las palmas para recibirlos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa.